¿Hasta qué hora hay plazo de entregar lo que tenemos? Pues yo he estado recibiendo trabajos. Lo que pasa es que tengo entendido que abren plataforma al 7. O sea, a medida que van entregando, yo voy revisando. Pero eso también quería hacer aclaración. Porque cuando me envían a Teams, por ejemplo, en Teams ya pude revisar los trabajos. Creo que 11.1 sí me falta revisar el proyecto de vida. O el texto, la consulta. Pero los otros trabajos ya los revisé. Y de los que me han enviado al correo sí me demoro un poquito. Pues porque hasta que baje las imágenes. O sea, el proceso es diferente. Mientras a mi Teams me permite ver de una vez el trabajo y puedo ir haciendo de una de las observaciones, por correo no. Por correo me toca hacer un proceso más largo. Entonces, en ese sí me demoro más. Pero entonces noté que hay estudiantes que me han mandado en ambos lados. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan, obviamente me entregan a hoy, por ejemplo, probablemente no les revise inmediatamente porque estoy en proceso de evaluación con décimos. ¿Listo? De pronto el fin de semana ya estaré revisando. O sea, a medida que ustedes me van entregando, pues yo voy revisando. O sea, si ustedes entregan tarde, pues la valoración va a estar tarde. ¿Sí? Incluso también eso quería comentarles. Ya tengo montadas las planillas en la página de la clase, en el blog. Yo ahorita les paso el enlace. Para que ustedes puedan ir viendo. Yo voy a estar subiendo actualizaciones al final del día. Entonces, por ejemplo, si usted mira ahorita la actualización de la planilla. Esa fue la actualización que hice ayer. Entonces, probablemente los trabajos de 11 estén completos, pero de Teams. ¿Listo? Entonces, no se afanen si ustedes me enviaron, digamos, un correo. No se preocupen que esa nota llega, pero se demora un poquito. Entonces, mi pensado es, por ejemplo, evacuar hoy décimos. Dejar evacuados décimos y once ya con Teams. Y empezar con correos. Entonces, a medida que eso sí fue por orden de llegada. Entonces, a medida que me enviaron, yo voy devolviendo. Yo alcancé a devolver unos antes. Pero, claro, como tuve que hacer otros trabajos, pues siempre se ha demorado un poquito el proceso. Pero no se preocupen. Y ahí mismo yo explico. Entonces, cuando usted puede consultar, por ejemplo, esa planilla. Puede consultarla o bien temprano en la mañana o bien tarde en la noche. ¿Listo? Porque yo las voy a estar subiendo tipo 6, 7 de la noche. ¿Listo? Entonces, para dedicarles el día calificando, voy subiendo. Y al final del día voy subiendo la actualización. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta, Santiago? ¿Andrío? ¿Tienes preguntas? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha dicho? Profe, es que mira, a mí no me ha llegado el correo de Duolingo. ¿Qué dijiste? Es que para ganar los puntos, acá en la plataforma Teams, me aparece eso, pero no me ha llegado ningún correo. Ah, pero es que tienes que inscribirte al aula. Si no te inscribes al aula, no te llegan notificaciones. No te llegan los inscritos. Ya tengo Duolingo descargado y tengo con mi correo personal y todo. Ah, carachos. Espérate, entonces miramos aquí en la plataforma. Porque es que estos dos días si no he revisado, no he revisado Duolingo porque precisamente estaba evacuando Teams. Hubo algunos que se me inscribieron hace poquito y pues alcancé a actualizarlos, pero otros que no. Generalín, sí, Valentina, Laura, Joel, Fernanda Orozco, Daniela, Andrés Ricardo, Andrés Ramos. No, su merced, mira, espérate, te comparto la pantalla y vas a mirar. Mira, tengo a Ana Galvis, Andrés Castillo, Andrés Ramos, Andrés Buitrago, Andrés Ricardo, a Cristian Sánchez, Sebastián Rodríguez, Medina, Rosas. Si quieres vuelvo y te mando el enlace porque es que no te tengo en el aula. Entonces, si no te tengo en el aula, no te puedo enviar las notificaciones. Sí, sí voy a mirar. De pronto te metiste en once dos, pero no, yo quería mirar y tampoco había nuevos estudiantes. Alejandra, Andrés, Vaquero, Darien, Jaron, Juan David, Juan Diego. No, su merced, toca volver a hacer el proceso. De todas maneras, como siempre les he hecho la referencia y les he explicado, ya que veo más personas, el proceso de evaluación de este tipo de educación tiene que variar y tiene que ser más flexible. Entonces, se entiende porque hay gente, incluso me llegaron unas quejas diciendo que no, que si no era duolingo nada. No, en ningún momento se ha dicho que duolingo es obligatorio. Es un trabajo complementario. ¿Por qué lo implementé? Porque sé que hay varios que tienen dificultades para practicar vocabulario y para repasar. Y duolingo ofrece la posibilidad de hacer ese proceso. Entonces, obviamente, este trabajo se acumula. Si ustedes ven que el trabajo se acumuló es porque han dejado de enviar trabajos. Y nosotros, pues, ¿cuál es la orden? Recibirse los trabajos. Pero entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Pues, a medida que usted vaya haciendo, me van viendo tareas. Así han hecho varios estudiantes. Entonces, para que no se sientan de pronto tan agobiados por la cantidad de trabajos, ustedes, digamos, hicieron el primero, me lo envían y van haciendo. Y así mismo también me da la oportunidad a mí de decir, este chico me está entregando. ¿Por qué lo digo? Porque semanalmente nos están pidiendo informes de qué estudiantes se ha comunicado y quiénes no. Yo que me echo de la vista gorda para darles plazo, pero, por ejemplo, yo tenía que pasar un informe a consejo académico diciendo, por ejemplo, estudiantes, más que todo el grado 11, porque preocupa que no se están conectando todos. Entonces, puede que se conecten a los encuentros sincrónicos, pero no me están enviando trabajos. O ni uno ni lo otro. Entonces, yo por lo menos con Duolingo lo que hago es ofrecerles una alternativa. Por ejemplo, en el caso de Andrew, si se le presentó el problema con Duolingo, yo tengo sus evidencias de trabajo de guías. Entonces, yo ya con eso puedo sacar nota. Lo ideal es que me entreguen todo, obviamente. Para mí, qué chévere, porque le puedo sacar su nota común y corriente y le saco su promedio. Pero si no, pues yo le evalúo con lo que hay. Pero como yo les decía a ustedes, este trabajo y esta evaluación, toda esta parte académica es más de tipo ético. O sea, usted, ¿qué provecho va a sacar de esta educación y lo que va aprovechando de todo este tiempo? ¿Sí me hago entender? Porque nosotros estamos evaluando lo que ustedes hacen. ¿Qué no puede ya en el momento que se pidió? Pues listo, entréguelo después. Pues, alguno me decía, profe, es que ponen fechas límites en Teams. Es que la plataforma pide las fechas límites o si no, no nos deja colgar las tareas. Obviamente, a mí me toca, por ejemplo, habilitar que permita entregas tardías. Pero entonces, es más cuestión de que seamos éticos con la educación de cada uno. Entonces, no estoy obligando a usar Duolingo. Se pueden poner al día. Pero entonces, lo importante es que no se esperen hasta el primero de noviembre decir, ¡Ay, voy a entregar todo! Porque obviamente el tiempo ya no nos va a dar. ¿Listo? Joel, bienvenido. Me alegra ver que estás en clase. Cuéntame, ¿qué duda tienes? Hola, profe. ¿Cómo estás? Era para informar que yo hoy también tenía que enviar todos los trabajos, sino que no los podía hacer porque no tenía internet. Enviarlos, no los pude enviar, pero sí tenía como verlos. También era para informar que hoy no puedo ingresar porque, digamos, tengo un foro institucional. ¿Cuándo, Sumersen? Joel, lo del foro, ¿qué me dices? ¿Cuándo? El foro es ahorita a las 11. Ya vio comenzar el foro institucional. Ah, ok. Sí, no, yo estas clases las dejo grabadas. Como la plataforma me está ofreciendo problemas, yo las espero a que me las cargue el sistema, luego a que me las deje descargar y yo les voy avisando en el canal que es general para que puedan ver todas las explicaciones. En cual en mi canal de YouTube estoy subiendo todas las clases. Por eso, por ejemplo, no los molesto con las cámaras, porque ustedes deben saber que hay permisos para, obviamente, pues para hacer el trabajo de clase, pero necesito que ustedes vean las explicaciones. Entonces, por eso solo salgo yo. Y salen, pues, sus voces cuando intervienen. Entonces, digamos, Joel, en tu caso, no te preocupes. Puedes ver la clase grabada. Yo ya estoy grabando la reunión. Entonces, la puedes ver cuando yo la suba a YouTube. En estos días, yo creo. Yo espero hoy. Ojalá la plataforma me deje. Pero, ¿pero qué? Pero la, ¿pero la qué? Pero la plataforma a veces se pone demasiado pesada. Y, por ejemplo, esta semana tuve muchos problemas para subir la clase grabada, porque no me la dejaba ni descargar. Tampoco me la dejaba mirar. Entonces, me demoré varios días tratando de solucionar ese problema. Incluso me tocó conectarme desde la página de internet, no desde la aplicación. Bueno, entonces, eso. Digamos lo que me acaba de decir. Joel, lo que me dice, por ejemplo, me decía Mr. Hernández, Juan Sebastián. Bueno, entonces, eso. Que si entregan trabajos tardes. Listo, entréguenmelos. Pero, entonces, la valoración se demora a medida que yo voy sacando. Porque, obviamente, yo les doy prioridad a los que primero entrar, entregar. ¿Listo? Por eso, siempre les insisto que tengan un poquito de paciencia. No se preocupen que su nota no se pierde. Y ahí mismo en el blog están las notas. Y ustedes pueden consultar. Ya les paso el link. Bueno, ya veo que hay más personitas. Entonces, espérense. Les paso el enlace. De la página del blog. Igual, ustedes pueden entrar en el blog. Y la primera entrada que aparece, porque es la más nueva, es la de las notas. Obviamente, por ejemplo, ahorita si va a entrar un chico de sexto, de noveno. Pues, las notas están un poquito atrasadas. Pues, porque decidí empezar con ustedes. ¿Listo? Pero, a medida que yo vaya avanzando. Pues, les van a aparecer las notas de los trabajos que me vayan enviando. Hola, Diego. Gracias por comunicarte. Miren, aquí está el enlace. Miran, por favor, en el chat. Si están desde un celular, también los pueden ver desde la parte de arriba. Dime, Andrew, ¿tienes alguna pregunta? Profe, te voy a preguntar la pregunta. Profe, te da una pregunta si a ti te han llegado mis trabajos. Porque, ¿cómo lo que...? Eso es lo que estoy diciendo, precisamente. Si me enviaron desde Teams, yo ya devolví la mayoría de trabajos a Teams. Creo que la única que no revisé fue la de Live Project, porque fue la que dejé esta semana. Pero, pero ya los que, si lo subieron a Teams, yo ya devolví todas las valoraciones, porque tuve incluso problema con la plataforma. Entonces, ahí abajito de los comentarios está la nota. Y esa misma nota es la que está en las planillas. Entonces, por eso les acaba de pasar el enlace. Ustedes pueden entrar, entran a ese enlace de Drive, y ahí les aparecen las notas. Es más, si quieren, les comparto aquí la pantalla para que las puedan ver. Miren, estoy aquí en la página. Ustedes entran en el inicio. Igual yo les mandé ya el enlace directamente a la página. Están acá en notas de tercer periodo. Aquí les dan las indicaciones. Entonces, por ejemplo, lo que les decía a ustedes, por favor, tengan paciencia, esperen el correo o los comentarios de evaluación. La nota que está en la página es la misma que se envía en los comentarios. Si hay un positivo, se suman esos 0,5 en el momento de sacar la definitiva. A veces esos positivos los coloco por participación en los encuentros. A veces porque me toman los apuntes de los videos, por ejemplo, de los temas. O porque toman también apuntes de los cuadritos de resumen. O porque hacen alguna cosa extra. Digamos, ah, que hicieron, digamos, como en el periodo pasado que yo puse páginas y me mandaron pantallazos. También, entonces, todo eso son puntos. Entonces, lo que hice acá. Si se envían los trabajos tarde, la nota sube tarde. No es que no se tengan cuenta. Entonces, acá yo les mando, les doy el enlace. Y la página de una vez me mandan las planillas. Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Es un documento Excel común y corriente. Ustedes entran a su curso. Lo que pasa es que si salen bien pequeñitas porque tengo que, pues, meter muchas notas y son muchos estudiantes. Entonces, ustedes lo que hacen es aumentar. Aquí, en donde dice actividades, están las tareas. En el number two son las actividades del día de la familia. La profe Marta ya me pasó las notas de los estudiantes que mandaron tarea del día de la familia. El resto les va a quedar en blanco si no le envíen ese trabajo a la profe Marta. Recuerden que ese era del área de humanidades. Entonces, la nota se duplica para español y para inglés. La tarea de primero y cero condicional. Aquí los que me subieron a Teams, aclaro. Si me subieron al correo, pues, esas eventualmente también las estaré subiendo. La pestaña, que es el número cuatro. Entonces, ustedes van y miran su nombrecito y ahí les aparece. ¿Sí? El proyecto de vida. Ah, mentiras. Segundo y tercer condicional, la número cinco. Y me falta revisar la última que puse. Y si alguna nota se toma en cuenta como, digamos, la vez pasada me preguntaban, decían, ¿cuántas notas? Sí se sacaron como siete, ocho, pero hay dos notas que son las últimas. Voy a tomarlas para el cuarto periodo. Pero es importante que ustedes las vayan haciendo de tal manera que vamos adelantando, de tal manera no estamos tan colgados. ¿Quién quería hablar? ¿Ander? Dime, Andrew. Creo que qué pena. Es que yo estoy mirando, estoy intentando ver las notas y no me aparece nada. No aparece en blanco todo. Por eso. Miran la parte de abajo. Hay una, lo que pasa es que esas son las plantillas que yo tengo para hacerlas en físico, ¿sí? Pero entonces las que están en blanco es como el esquema, ¿no? Tienes que mirar el curso. Ahí hay uno que dice 6-1, 6-3, 9-1, 9-2, 10-1. Yo estoy en la de 11-1. Entonces, ahí ustedes miran. ¿Listo? Y me falta poner las últimas. ¿Listo? Acá, donde dice Signatures, esta yo la voy a llenar este fin de semana porque voy a mirar quiénes hicieron Duolingo. Entonces, ahí yo miro. Aquí yo voy a poner las tareas que pusimos de tercer periodo. Y ya con eso aquí saco otra nota. ¿Listo? Que trabajamos los sellos. Entonces, si eran tres tareas y usted hizo las tres, pues tiene diez a tiempo. Si las hizo las tres, pero tarde, entonces va bajando un poquito. Y así, dependiendo. Eso es por oporcionar al trabajo que ustedes hayan hecho. Por ejemplo, tengo aquí el caso de Laura. De pronto, ella, por ejemplo, ya no puede asistir a los encuentros, pero ya me ha estado enviando tareas al correo. Entonces, por ejemplo, la que me envió a Teams ya la tengo acá y espero estar poniéndole las demás notas acá en los que me mandó al correo electrónico. ¿Listo? Y así me pasa con varios estudiantes. Entonces, para que, por favor, le echen una ojeadita. Y lo que les digo, revísenla o bien temprano en la mañana o bien tarde en la noche porque yo la voy a estar actualizando diariamente. Y listo, entonces, ay, que me faltó. Espérense hasta que yo la revise, porque si la subieron tarde, la nota sube tarde. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda frente a eso. Ah, bueno, en cuanto a recuperaciones, lo mismo. Ahí yo tengo otra página que dice recuperaciones de segundo periodo. La semana pasada estuve actualizando algunos cursos de recuperación. Me faltan los que me enviaron tarde. Lo mismo, me la enviaron tarde, pues yo me demoro en subirlas. Me faltó los grados superiores. Por eso ya actualicé los grados pequeños y me falta subir los cursos de ustedes. Entonces, eso lo voy a estar haciendo este fin de semana. Sí, Cristian. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Profe, una pregunta. Señor. ¿A dónde vas a subir las videoclases si no las puedes subir al team? En el grupo de YouTube. De todas maneras, en el canal. Pero yo las estoy anexando al canal general. Si de pronto se me olvidan alguna, porfa, me avisan. Pero mi canal está... Ustedes se meten a la página. Permítanme, me devuelvo a la página del blog. Ustedes miran en la parte de arriba que hay un enlace de YouTube. Se meten a YouTube y los manda al canal. Y acá, por ejemplo, yo ya tengo los de la semana pasada. Por ejemplo, aquí me falta regalarles. Son la miniatura. Pero ya están los de la semana pasada. ¿Listo? Y ahí salen los diferentes videos que se han venido trabajando. De los temas, ahí les sale el curso, la fecha para que ustedes se puedan guiar. ¿Listo? Y si de pronto quieren buscar por el nombre, se llama Sandy Nice. No le he cambiado el nombre. Tengo que ponerle algo como más normal. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno. Entonces vamos, mientras de pronto les surge otra duda, vamos llamando a lista. Estamos a septiembre 4. Laura Barrios, Luisa Fernanda, Luisa Fernanda Betancur, Andrés Buitrago, David Caballero, Natalia Camaño, Diego Cárdenas, Derly Carvajal, Erelin Castañeda, Andrés Castillo, Mariana Dayos, Heidi Díaz, Valentina Galindo, Ana Galvis, Ana Galvis, Jason Guañarita, Juan Sebastián Hernández, Andreu Malagón, que por acá ya también me habló, Geraldine Manzano, Jamie Medina, Marli Meneses, David Orozco, Samuel Parsons, Joel Pava, Laura Piracón, presente, profesor, Andrés Ramos, presente, gracias, Cristian Rodríguez, Daniela Rosas, Lisa Sánchez, Cristian, Cristian Sánchez, Nicole Santier, Cristian, ok, gracias, presente, profesor, Nicolai Triana, Laura Valderrama, Andrés Vargas, Valentina Velasco, Luisa Fernanda Villamarín, por aquí la veo, pero, no, ni idea, y Nancy Yustes. Bueno, chicos, son varias cositas, como les comentaba, realmente este año prácticamente ya está a puertas de terminar, ¿no? Entonces, según el cronograma que nos dieron a nosotros en el consejo, tenemos que empezar a subir notas el 7 de septiembre. Lo que les decía yo a ustedes frente a la cuestión de las notas es que precisamente por eso les deseo que vayan trabajando de a poquitos, no es pena que se les acumulen, pues porque es bastante trabajo, listo, y ustedes se van a sentir como abrumados. Si nos pasa a nosotros, a ustedes también, obviamente. Entonces, precisamente por eso se les hace como esa sugerencia. Por ejemplo, estos encuentros sincrónicos, muchos preguntaban, bueno, ¿esto es obligatorio? Pues ustedes saben la respuesta, ¿no? Eso depende de la capacidad que ustedes tengan en su cuestión de recursos. Si ustedes ven que pueden conectarse, pues se conectan y así mismo se les tiene en cuenta también para su nota final, y si no, pues no hay problema, por eso se les deja grabado. O sea, en este tipo de trabajo ustedes saben que nosotros no podemos ni nosotros obligarlos a ustedes ni ustedes tampoco a nosotros en el sentido de que sí tenemos que evaluar, dictar las clases, pero las condiciones dadas no son buenas para todos. Entonces, así de pronto parezca raro, por ejemplo, hay profes que de pronto no tengan los recursos, porque como ustedes bien saben, nosotros tenemos un escalafón de acuerdo al tiempo que entramos, a las evaluaciones, a los títulos, ¿sí? Y eso depende también mucho de la platica, y así mismo pasan las casas, dependiendo de la entrada a la platica, pues uno tiene opciones de tener su computador, su internet, sus equipos, así sea a plazos. Uno los puede conseguir, ¿cierto? Pero hay gente que no. Entonces, así mismo pasa. Uno no pareciera que es mentira, pero sí uno ve casos de compañeros que no todos tienen la posibilidad. Y así mismo pasa con los estudiantes. Es menos frecuente con los maestros, pero pasa. Entonces, en esa situación no podemos juzgar de ningún lado. Lo importante es que se les dé a ustedes su educación a la medida de lo que se pueda, porque precisamente nosotros estamos en una educación, se suponía que estamos en una educación presencial. Entonces, por eso no podemos ni obligar a que tiene usted que presentarse aquí en sincrónico, porque si no, no, eso no se puede, porque yo no sé qué condiciones tengan todos. Y lo mismo pasa cuando llego. Pero sí, como mínimo, deben comunicarse y mandar algún trabajo, para que nosotros podamos decir, sí, este estudiante se conectó. ¿Listo? Entonces, para que eso quede claro, porque yo sé, me perdonan los compañeritos que siempre han estado acá pendientes de los encuentros, y les agradezco porque también da a entender que por lo menos el trabajo se ve y que por lo menos lo aprovechan. Porque sí, es importante que por lo menos vean y pues entiendan que la situación no ha sido nada sencilla. Y que lo repito, porque vi gente que no ha estado en los otros encuentros, entonces aprovecho pues para recordarlo y que pues que nos quitemos los guantes. ¿Por qué es que sí? ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchos casos de acudientes, de mismos estudiantes que sienten que nosotros los estamos atacando. Y créanme que no, tanto ustedes como nosotros estamos enredados en esta educación que nos tocó virtual. Entonces, si hay alguna dificultad, ¿cuál es la mejor posición? Pues expresarla. Tengo este problema, se me presentó este problema, ¿qué podemos hacer? ¿Listo? Para ver cómo lo podemos solucionar. ¿Listo? Obviamente, pues obviamente eso también afecta mucho de qué personalidad tenga el profesor y en qué circunstancias se encuentra. Dime, Luisa, ¿qué pregunta tienes? Buenas días, primero que todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La planilla, es que no tenía micrófono y hasta que no buscara el celular y bueno. Tranquila. Profe, es que yo mirando la planilla me faltan las notas de tu lingo y yo trato de hacerlas apenas llega el mensaje que tengo una nueva tarea. Sumerse, sumerse lo que les acabo de decir. Los grados superiores los voy a revisar este fin de semana para darles plazo a los que no. Entonces, no te preocupes, Luisa. Esas notas tienes que mirarlas el lunes. Yo ya espero tener Duolingo revisado todos los cursos porque les estoy dando hasta el último plazo. Entonces, como Duolingo me ofrece la posibilidad de revisar, entonces así mismo yo puedo revisarlo rápido. En cambio, con Teams no, me toca sacarlo rápido. Lo mismo los correos. Entonces, no te preocupes por las notas de Duolingo. Yo creo que el lunes ya puedes revisar esa nota de Duolingo. Cristian, ¿qué duda tienes? No, que hay. Profe, buenos días. ¿Cómo estás? Profe, una preguntita. Señor. En este periodo yo solo te digo un trabajo. ¿Será que yo te lo puedo enviar? Sí, claro. ¿Cuál me debes? El de la familia tienes que enviárselo a la profe, Marta, porque es que nosotros no repartimos los cursos. Ah, ok, listo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué, porfa? Se lo envíen a la profe, porque nosotros estamos intercambiando las notas. O si quieres a las dos, también se puede, porque es que la nota va para las dos materias. ¿Listo? Ok, bueno. Entonces, eso. Para eso también era lo que quería comentarles, porque sí he notado que estamos como muy prevenidos y la idea no es esa. Y que piensen que nosotros estamos siempre como en aras de colaborarnos. Sí han habido problemas, obviamente, pero entonces la idea es que nos estemos ayudando. Bueno, ya para entrar en materia, la vez pasada habíamos dejado una tarea frente al proyecto de vida. Yo entiendo que es una tarea un poco compleja, porque uno a veces en esta situación, digamos en grado 11, con todo este panorama tan raro que estamos viviendo, uno piensa, bueno, ¿y qué puede pasar con mi futuro? Tenemos que tener presente que no solamente existen las universidades públicas, hay universidades privadas, hay también institutos, ¿cierto? Lo que pasa es que el colombiano tiende a satanizar mucho lo informal, ¿no? El hecho de que sea un instituto no quiere decir realmente que tengamos, que sea una mala calidad, ¿sí? Puede que hayan falencias, pero entonces realmente a fin de cuentas el que da los resultados es el estudiante. Entonces, por ejemplo, no solamente el que es médico o el que es abogado tiene una carrera, también las personas que hacen un trabajo manual, porque no todo el mundo lo hace, por ejemplo, un electricista, las personas que trabajan en la construcción de casas, los peluqueros, todo eso requiere un conocimiento y no tiene menor mérito que un médico, un abogado, un dentista, un profesor, no tienen el menor mérito porque igual ambos tienen un conocimiento específico y precisamente por eso le pagan, ¿sí me hago entender? Entonces, es una invitación y esta tarea la dejé precisamente para eso, para que no nos cerremos a la cuestión de que si yo no entro a una universidad pública, no tengo oportunidad de estudiar. Sí hay oportunidades, pero hay que buscarlas. Lo que pasa es que en nuestro país son un poco escasas, obviamente, y que tenemos que mirar bajo qué campo yo quiero trabajar y pues quiero volverme bueno en eso. No sé si de pronto a este curso les comenté en algún momento que por casualidades de la vida tuve un maestro que nos explicaba acerca de los trabajos en Francia, por ejemplo, cuáles son las carreras a las que mejor le pagan a los franceses, por ejemplo, cuáles, los que son peluqueros, reciben muy buena platica, porque casi nadie se mete a cortar el cabello de otro, ya les digo por qué, los electricistas son muy escasos, las personas que hacen trabajo de la casa arreglos en general, todos esos trabajos de manualidad son los más buscados y son los que mejor pagan. ¿Por qué? Porque por norma obviamente tienen que correr un riesgo, porque ya si uno hace un mal corte de cabello se puede ganar una demanda, en otro país como en Francia. Pero asimismo, por eso los latinos han tenido tanta entrada, porque esas personas que hacen el trabajo lo hacen muy bien, y vienen de estos países, muchos latinos, cosa que no hacen los franceses. Es como si usted va, por ejemplo, o se pone a mirar fotografías de gente de otros países, no la de las redes sociales, sino de gente normal, se van a dar cuenta que, por ejemplo, la parte de la salud también es muy requerida, y que, por ejemplo, la salud dental es muy mala. Muchos tienen dientes torcidos, les faltan piezas dentales, porque esos procesos también son muy costosos. Y precisamente, ganan muy buena plata los dentistas o los cirujanos, y muchos se vienen hasta acá a Colombia, por ejemplo, por ese tipo de trabajos, porque no los hacen allá, o son muy caros, o son muy escasos. Entonces, a eso voy. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen muy bien su trabajo, puede tener una oportunidad. ¿Quién quita en otro país? Es como los que estudian gastronomía. Yo he escuchado muchos casos de gente que se van cruceros a cocinar y a hacer su cuestión de gastronomía para gente de otras partes del mundo. ¿Cuál es, de pronto, el mayor obstáculo del idioma? Por eso es importante aprender inglés. Y a veces piden alemán o francés, pero una vez uno ya ha aprendido un idioma, pues eso ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, uno que va a pensar, bueno, la cocina, pero mire que la cocina ha ganado mucho estatus. Entonces, uno puede empezar desde abajo, pero poco a poco puede ir escalando. O sea, no necesariamente yo tengo que hacer en una universidad súper, que no, que es que no pasa en la nacional, porque es que noté muchos, que muchos escriben que en la nacional. Sí, la nacional tiene grandes, grandes posibilidades, y junto con la Universidad de los Andes tienen los dos primeros puestos como mejores universidades en el país. ¿Precisamente por qué? Porque son investigadoras. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos apuntan a la investigación. ¿Sí me hago entender? Entonces, si ustedes ingresan, por ejemplo, o de pronto se hablan con alguien que sea estudiante de la Universidad Nacional, generalmente ellos trabajan mucho investigación. Miran a partir de un problema en particular cómo buscan soluciones o buscan estudiar ese problema. Y para eso se requiere mucha lectura, mucho análisis y ese tipo de cosas. Entonces, depende también mucho de la personalidad de uno si a uno le gusta investigar o no. Entonces, por ejemplo, la nacional tiene su estatus tan alto en el país, básicamente es por eso, porque muchos estudiantes salen a investigar. Entonces, terminan su carrera y de una vez pueden acceder de pronto, dependiendo del promedio que tengan, ¿no? Obviamente. Si tienen buen promedio, a veces la misma universidad les ofrece becas para hacer la maestría de una vez ahí, pero deben investigar, ¿sí? Entonces, esa es una de las caras que me gustaría que ustedes conocieran. Y en los Andes es muy similar. Ellos apuntan todo el trabajo a la investigación. Y así mismo, pues, obviamente los precios son exorbitantes, pero ustedes, pues, gracias a Dios que he tenido la oportunidad de tener contacto con ambas universidades, yo les puedo decir que realmente la calidad la da uno, ¿sí? Y que tanto quiero aprovechar el espacio. La Universidad de los Andes tiene muchos recursos, muchos, muchos, muchos. Ustedes entran y uno dice, caramba, si en una universidad pública usted no ve ni la mitad de los recursos que ven los Andes. Entonces, hasta escaleras eléctricas tienen, ¿no? Y los torniquetes estilo Transmilenio. Que usted entra con su carnet y es todo fifi, muy diferentísimo a la nacional o la pedagógica que a usted le toca es decirle al celador, requíseme, ¿sí? No, allá no, allá todo es automatizado. Ustedes entran a la biblioteca, es una cosa absurda, es súper bonito, puertas automáticas, ascensores. Y ustedes ven a la nacional, es cuestiones de forma, ¿no? Bueno, pues algunos edificios muy mal trajinados, muy, los pupitres ya viejitos, pero realmente lo que vale ahí en ambas universidades es como lo que yo aprendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona que tenga la oportunidad de entrar a los Andes es muy chévere, pues porque tienen grandes, grandes convenios y cuestiones, pero tienen muchas cosas que tiene la nacional. Esa es como una visión que me gustaría darles a conocer. Bueno, y lo mismo, bueno, si ustedes piensan, digamos, quieren conocer la distrital o la pedagógica, en la distrital, sí ya depende del campo que usted quiera ingresar. Recuerden que ellos tienen varias sedes, ellos tienen una sede para licenciaturas, otra para las ingenierías, para los posgrados, ¿sí? Y dependiendo de eso, ellos miran más como la parte de su puntaje ICFES, pero no sé cómo será ahorita el asunto, porque eso sí no lo alcancé a mirar, y hacen entrevistas, lo mismo que en la pedagógica, ¿sí? La pedagógica sí tiene su sede más que todo en la 72, hay otra en la 200, y ya es mala para la gente que quiera ser, por ejemplo, docente. Todas las áreas están dadas, pero para docente. Música, biología, matemáticas, tecnología, pero todo es enfocado a la docencia. Entonces, cada universidad no tiene algo malo o algo bueno, ¿sí? Lo que pasa es que a veces ponemos en un pedestal esas universidades de élite que llaman, ¿sí? Pero realmente yo puedo ser buen profesional o ser bueno en lo que haga si yo le pongo mi sello personal y si me pongo las pilas y si pongo de mi empeño para hacerlo. Entonces, eso es como el enfoque de la tarea que les quería, pues por eso se las dejé, para que ustedes miren qué otra opción. Entonces, por ejemplo, sé que hay gente que estudia gastronomía y no necesariamente va a la universidad porque esas carreras no las contempla la nacional, por ejemplo, o la distrital o la pedagógica. Ellos están realmente muy limitados a ciertos campos. O sea, ellos tienen gran trayectoria, pero hay campos que todavía no han explotado. Hay muchas carreras que, por ejemplo, todavía aquí no se han desarrollado, pues porque la gente no se toma como el tiempo y tampoco hay como la plata, ¿cierto? Entonces, a esas que voy yo también como invitación, ¿sí? Entonces, algunos, bueno, cuando uno ya empieza a ver cómo es que funciona realmente la carrera, entonces uno empieza a mirar, bueno, entonces yo puedo mirar más opciones. Por ejemplo, si a mí me interesa mucho la parte artística, ¿cierto? De pronto uno no sabe los músicos, los que les gusta pintar y ese tipo de cosas, también hay que mirar qué opciones y en qué entidades yo puedo aprender esos campos y no necesariamente tengo que ser egresado a la nacional o de los Andes o de la pedagógica o la distrital. Obviamente porque uno mira la parte económica, ¿sí? Entonces hay que mirar varias cosas, ¿no? Primero, ¿cómo me puedo ir preparando? Porque obviamente en este, y yo en eso sí no voy a hacer nada, no les voy a ocultar, el paso del colegio al campo laboral o de la universidad a veces no es fácil. Hay algunos que se les da muy sencillo y pasan inmediatamente y ya encuentran rápido qué hacer, pero hay otras personas que no. ¿Eso qué quiere decir? Pues no se preocupen, realmente cada uno lleva su ritmo, ¿sí? Yo tuve muchos compañeros que inmediatamente se graduaron del bachillerato o entraron a la universidad, muchos, muchos. Yo me demoré como dos años. Y en ese tiempo, ¿qué hice? Pues trabajar, pude estudiar otras cosas, de pronto por mi cuenta, estudié por mi cuenta un buen tiempo inglés, se me presentó la oportunidad de que me gastaran un curso, entonces hice el curso y ya cuando era el momento, pues ingresé. Pero entonces es importante que ustedes no coman ansias en cuanto, ay, todo el mundo ya está estudiando y yo qué voy a hacer o me voy al otro extremo y yo no quiero hacer nada y me voy a quedar así. No, no pueden tampoco dejar correr el tiempo, o sea, me hago entender, o sea, si usted no entra inmediatamente, pues no se preocupe porque ya usted tiene que prepararse, obviamente, pero no quiere decir que usted sea más o menos que nadie, ¿sí? Esa es una. Y la otra es que tampoco puede quedarse demasiado tiempo pensando porque es que no se tiende a acostumbrar a quedarse ahí. Entonces ustedes tienen que explorar esas habilidades. Y lo que les digo, hay mucho campo que todavía no se ha explorado y que no necesariamente están en esas universidades de élite. A veces esos campos están dados, digamos, a modo de especialidades, o sea, posgrados, estudios después del grado, ¿sí? O a veces a modo de curso. Lo que no quiere decir que es que usted no va a ser un buen profesional. Lo tomo del ejemplo, del interés que yo tengo, por ejemplo, en la traducción. Ustedes no van a ver un pregrado en traducción en ningún lado. En una época hubo uno por allá en la EAN y lo quitaron. Hay cursos, pero resulta que cuando usted ya empieza a estudiar traducción y empieza a avanzar, y eso nos decía el profesor, se empieza a dar cuenta que sí hay campo de trabajo. Que aquí en el país no está desarrollado, sí, pero no implica que no exista. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso les hago esa indicación. Entonces, por ejemplo, si a usted le gusta por ejemplo algo muy específico o algo muy manual, no se preocupe. O sea, no quiere decir que usted no va a ser exitoso. Nadie ha dicho eso. A eso es que voy. Entonces, yo quisiera saber si de pronto alguno alcanzó a consultar o tienen interés en alguna carrera particular o alguna sugerencia. De pronto quisiera saber. Si hay alguno que por ejemplo tiene intereses en el área de la salud, yo he escuchado a mucha gente que ha estudiado al ladito del Hospital San José, no es una universidad formal, pero sí ha formado muchas enfermeras, tengo entendido que en medicina también han estudiado y sé que esas personas se están ejerciendo. Entonces, por eso les digo que no necesariamente tengo que apuntar a la nacional. ¿Sí? Entonces, no sé qué intereses de pronto alguno de ustedes tiene. Por ejemplo, las ingenierías. ¿A alguno le interesan las ingenierías? No todos, no les dé pena. Sí, profe. Las ingenierías. ¿Y qué ingeniería te interesa? Ingeniería civil. La ingeniería civil. ¿Y lograste mirar algún pensum, alguna universidad? La nacional, profe, la distrital. Ok, listo. ¿Y qué particularidad encontraste en esas dos universidades? Particularidad, o sea, me refiero a, digamos, qué materias alcanzaste a ver, qué materias ven, qué... en la nacional, en los primer, en el primer semestre se ve estadística y probabilidad condicional. Listo. Y en las dos ya se empieza a ver estructuras, cimientos, y demás. Listo. Gracias, Laura. Ok. ¿Alguno más consultó aparte, digamos, ingeniería, que alguien que tenga más intereses en ingeniería? ¿No? Bueno, entonces, ya que están tan tímidos, veo que, por ejemplo, eso, si ustedes van a apuntar a una ingeniería, la ventaja que tienen esas carreras es que si la mayoría de universidades ofrecen programas para eso, digamos que si se presentó la oportunidad de que entrase a la nacional, perfecto, chévere, pero si no, pueden estar mirando ustedes opciones a las becas. Entonces, habría que mirar si de pronto las otras universidades, en un caso privadas, yo sé que son carísimas, porque, digamos, si uno va a buscar una carrera en la Javeriana, por ejemplo, un semestre puede estar por bajito en unos 12, 13 millones de pesos, ¿sí? Entonces, yo diría, bueno, ¿yo de dónde voy a sacar toda esa plata? No, podemos mirar a ver si de pronto ofrecen alguna beca a la que podamos acceder, ¿sí? O por medio del ICTEX. Yo sé que el ICTEX tiene muy mala fama de que uno termina trabajando un curvo de tiempo, pero el ICTEX puede ofrecerles de pronto una opción para pedir un préstamo. Y no es solamente pensar en el precio del semestre, digamos, las materias que yo voy a ver, sino también en los materiales que voy a requerir, porque también puede pasar. Entonces, digamos, hay materias o hay carreras en las que, más aparte del trabajo que yo tengo que pagar en las materias, también requiere que yo compre materiales o que consiga libros. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la experiencia cercana del diseño industrial con mi sobrino y a él le piden muchos materiales. Ahorita, con la pandemia, pues disminuyó la carga económica por eso, pues porque ya todo es virtual. Pero cuando les toquen las prácticas, les van a empezar a pedir maderas, les empiezan a pedir esferos o marcadores especiales para hacer las planos. Entonces, lo mismo debe pasar también, por ejemplo, en el caso de esas ingenierías. Si alguno quiere estudiar, por ejemplo, arquitectura, lo mismo. Les van a pedir unos lápices especiales, unos materiales de papelería que de pronto no se consiguen en todo lado. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que ustedes empiecen a mirar y ojalá preguntar. ¿Y qué materias también están viendo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a ver, digamos, como en el caso de Laura, una ingeniería, tengo que tener muy claro que me tengo que enfrentar a las matemáticas. ¿Por qué? Pues porque son bases, son una base importante para desarrollar todo lo que tengo que hacer en una ingeniería, ya sea de sistema, civil, ingeniería, industrial, cualquier tipo de ingeniería requiere un buen manejo de las matemáticas. Lo mismo a veces también lo piden para la medicina, lo que es química, física, todas esas materias son relevantes. No sé qué otro interés. ¿Alguno le interesa, por ejemplo, el campo de la salud? ¿Ninguno? Por ejemplo, Juan Sebastián, ¿qué interés tienes tú, por ejemplo, para estudiar más adelante? Se va a ser taxista, pero... Cristian, ¿vas a ser taxista? ¿Seguro? Yo voy a montar una empresa de taxis. Ah. Bueno, en cuanto a la parte de los taxistas, créanme que yo he visto mucha gente trabajando con carrera y haciendo de taxis. Mucha gente gana más platica haciendo esa parte de taxis, pero entonces tienen que mirar, por ejemplo, si uno va a administrar, qué condiciones tiene que tener para manejar personal, o si uno mismo va a ser el taxista, qué debo aprender, porque si me varo, entonces debo saber manejar o arreglar el carro. Son cosas, son habilidades que uno no piensa que pronto en ese momento va a tener, pero las tiene que mirar. ¿Listo? Que si tengo que estar con gastronomía. ¿Quién? ¿Cristian? Ah. Bueno, eso ya depende. Y es lo mismo, si es gastronomía, lo mismo, tienen que mirar qué asignaturas van a ver. Bueno, yo mirando ya la hora ya se nos va a acabar. Entonces, eso, para eso era que yo les decía que fueran mirando, porque ya sea ser taxista, como me dicen acá, por chiste, o sea ser ingeniero o médico, tienen que mirar qué implica hacer esa carrera. ¿A qué voy yo? Porque eso también va ligado mucho a la satisfacción personal. Si ustedes se van a sentir cómodos haciendo eso, no. Porque si uno va a estar trabajando en algo que no le gusta, créanme que se les va a volver un infierno. Y tampoco, a veces cuando eso pasa, no les hablen a uno muchas oportunidades laborales. Entonces, también enfrentarse al ámbito laboral, créanme que también es un golpe fuerte o es un cambio fuerte, porque ya es hablar con el jefe, los clientes, dependiendo pues del campo en el que ustedes, en el que ustedes sigan. Es eso. Es eso básicamente. Entonces, bueno, ya que los escuchos están calladitos, entonces yo espero que ese trabajo, por favor, los que falten de entregarlo, por favor, lo vayan haciendo. No lo hagan así por hacerlo, sino también háganlo como por un ejercicio por ustedes, porque les va a tocar. En algún momento les va a tocar decidir qué hacer. Listo. Dime, Andrew. Andrew. Profe, qué pena molestarte tanto. ¿Qué será, Sumerse? ¿Será que usted puede revisar si ya le llegaron mis trabajos o para saber si los tengo que reenviar otra vez? Es Sumerse, yo lo que les digo, yo les aviso, si Sumerse me los mandó al correo, me llegaron, lo más probable es que me hayan llegado. Si no rebotaron, a mí no me rebotan los correos porque yo procuro evacuar dudas y eso. Entonces, si los subiste a Teams, están en Teams y ya los evalué. ¿Listo? Ahorita les iba a mostrar, ya ahorita, miro, les iba a mostrar el trabajo esta semana que va a ser de solo vocabulario relacionado con trabajos. ¿Listo? Hay una serie de expresiones que es importante también que vayan teniendo en cuenta. De pronto, si ustedes siguieron con lo del Sena, pues no sé si han trabajado vocabulario así especializado para de pronto resolver algunas dudas o no sé si tengan para que lo tengan presente. Bueno, con las vías de físico y de tercer periodo para aligerarles. Bueno, antes de también que se me termine el tiempo, no sé si ustedes tuvieron clase esta semana antes de que tuvieran clase conmigo. les cuento una cuestión antes para que vayan preguntando. Hay un cambio en las notas. ¿Cambio en cuanto a qué? Resulta que se habló con consejo académico y nos, bueno, me imagino que es por la situación de ahorita. Están haciendo un cambio de números a letras. ¿Sí? Hace unos años cuando yo llegué a trabajar al Colegio de las Américas están trabajando con el aceptable, sobresaliente, bajo, básico. Bueno, ahorita no me recuerdo bien la escala, pero parece ser que por la situación de la pandemia desde el Consejo Académico decidieron hacer cambio de números a letras. Yo creo que la forma de evaluación va a seguir siendo igual, o sea, flexible y todo el cuento, pero ya el número no se va a ver, digamos, el 9. Ya no va a salir un 9 sino un sobresaliente. Yo espero publicarles en el grupo también esa escala, esa salen del manual de convivencia en el CIE. Ya no les va a salir, digamos, un 7 sino les va a salir un básico. ¿Sí? Precisamente para facilitar la evaluación de ustedes. Aunque a mí me parece, pues, que es como muy similar, pero, la única diferencia es eso, que pasa de número a letra y se hace como de una manera más general, como para dar opciones, más opciones de cómo ir a probar. me imagino que será por eso. Entonces, para que no se vayan a sentir de pronto sorprendidos si ya no les va a salir, digamos, una nota definitiva en inglés o no todas las materias con el número sino les va a salir con letra. ¿Listo? ¿Qué por qué se tomó esa determinación? Lo que les digo, por la pandemia, que para facilitar los procesos de evaluación, no puedo decirles hasta qué punto es el cambio, hasta qué alcance va a ser el cambio en cuanto a evaluación, pues, porque nosotros hasta ahora nos informaron, entonces, yo me imagino que en vez, o sea, yo les doy la nota en número, pero me va a tocar ponerles al frente como el equivalente en letra para que ustedes no se vayan a perder. ¿Listo? Para que no se les vaya a ser muy raro. Dime, Juliet. Profe, pues, es que, buenos días, profe, profe, es que, es que Sumer se dijo que ya las, o sea, calificó lo de Teams, y pues yo mandé, pero a mí no me ha llegado nada, profe. Tienen que mirar en devolver, ahí me aparece de vuelta la tarea, ¿cuál no te aparece? ¿Ninguna? No, pues, yo el lunes envié una que debía de la semana pasada, creo que fue, y el lunes había que entregar una tarea, entonces yo envié las dos de una vez, pero no, la última no la he revisado, en 11.1 la última si no la he revisado, espérate, miramos, Valentín, carachos, acá, tareas, espérate, comparto aquí, espérate, porque creo que estoy compartiendo otra pantalla, y les comparto aquí en Teams, de una vez, listo, equipos, estoy aquí en 11.1, y acá me salen las tareas, entonces, por ejemplo, lo, ah, bueno, yo con ustedes me quedé acá en segundo y tercer condicional, me falta la estructura de las preguntas, esta si no la he terminado de revisar, estoy en la mitad de second and third conditional, listo, a ver, entregados, por ejemplo, en esta de segundita de tercer condicional, la tuya no me aparece, o de pronto la reviste, la enviaste después de que la revise, espérate, a ver, porque si me aparece una de nueve, de diez, ah, sí, mira, entregada con retraso, entonces fue que yo la revisé, y después me llegó la tuya, ah, listo, yo la reviso y la subo, entonces esta noche, hasta esta noche les va a salir, listo, listo, no hay problema, gracias, ok, y las de cuestión, entonces espero también estarla subiendo, carambas, espérate, les vuelvo aquí, bueno, entonces eso, entonces voy a compartirles aquí, para esta semana, les voy a dejar un crucigrama, entonces yo, como ya está listo, entonces yo creo que se los subo, se los voy a subir a la plataforma, para que trabajemos, eso es en cuanto a eso, bueno, ahora lo que les decía, las notas, entonces les va a aparecer, lo más probable es que yo voy a mantener la nota, pues porque ya veníamos así, y la definitiva, yo creo que es la que toca transformar, entonces yo les voy a poner la nota en número, y al frente en letra, para que ustedes no se me van a confundir, listo, y bueno, en cuanto a las clases de las próximas semanas, las tutorías, yo me imagino que van a frenarse, mientras terminamos de cerrar notas, entonces, si yo no lo cito, digamos, de aquí al jueves, a las seis de la tarde, quiere decir que nos toca esperar, hasta que pasen comisiones, listo, y así mismo no avanzamos más, para no, para no salturarlos a ustedes, y poder cerrar periodo, la última tarea que va a quedar, es este crucigrama, que es de, simplemente de ocupaciones, es como de repaso, listo, y con eso, quedaríamos con las tareas de esta, pues por ahora, porque cuarto periodo, yo creo que les voy a dejar la última, que fue la de Life Project, y esta, quedarían de notas para cuarto periodo, listo, y lo que les comentaba, y con la pregunta que me hace Valentina, entonces, ya cuando, yo creo que ahorita también, termino clases, y me pongo a actualizar, y subiré, iré subiendo las notas, ¿estamos? no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta, apenas yo sepa más cosas de las notas, de las formas como se están, modificando las notas, pues yo les cuento, pues por ahora nos dijeron eso, han habido muchas, muchos cambios, así como a último momento, que pues han sido difíciles, como de asimilar, dime Laura. Gracias, por favor, buenos días, es que tenía una preguntita, así como fuera el tema, quería saber si de pronto, este periodo, no sé, pues si los profesores, o tú sabes, si van a manejar, el mismo método de recuperación, o, o se va a aplicar otro, ah, de ponerse al día, pues yo no sé, sabes que no, pues yo me imagino, que será ponerse al día, para no ponerles, más trabajo extra, pero yo apenas sepa, cómo es la recuperación, yo les aviso, listo, me recuerdas Laura, y yo, yo les cuento, voy a anotarlo, acá, cómo va a ser la recuperación, porque la vez pasada, ustedes saben, que nosotros tendríamos, a poner recuperaciones diferentes, pero como vimos, que habían tantos estudiantes, con dificultades, para mandar trabajos, por el motivo que fuera, entonces, por eso se decidió, dejar los mismos trabajos, del periodo, para que así mismo, no se saturaran, pues de, y tampoco nos los confunda, uno con tanta cuestión, pues hasta el momento, por lo menos, en segundo y segundo periodo, yo sigo pidiendo, los trabajos atrasados, sí, y dependiendo del caso, no, porque hay gente que, por ejemplo, no puede, no tiene nada de internet, entonces, pues solamente las guías, o los trabajos del libro, y lo que es video, y todo lo que es de internet, pues no, entonces se les evalúa, lo que se puede, y los de que, por ejemplo, primer periodo, a ellos, sí les alcancé, a dejar unas actividades, y esas sí son solo guía, creo que son solamente, de escritura, y ese tipo de cosas, entonces, en inglés, por lo menos, se mantienen las que yo mandé, primer periodo, y las de segundo periodo, las del trabajo, del semestre pasado, de tercero, apenas yo sepa, yo les cuento, cómo van a ser, en el tercer periodo, listo, no sé si tengan alguna otra duda, en cuanto a fechas, tengo entendido, que va a haber una semana, de afectividad, o algo así, y les van a cambiar, como la dinámica, de las clases, o sea, no van a haber tutorías, así como nos vemos ahorita, sino que van a ser, otro tipo de actividades, y probablemente, dependiendo de cómo, se nos planteen, esas actividades, se les van a evaluar, digamos, o para comportamiento, o para la materia, dependiendo del maestro, que les toque, no sé, en el caso de ustedes, sería con el profe Willington, entonces, creo que cada día, es un área diferente, la que les hace actividad, pero solamente esa, o sea, no van a tener, todas las materias, listo, para que no les quede, como no se van a sentir, como presionados, entonces, digamos, un día solamente, el director de curso, y ya, otro día, solamente la orientadora, y ya, es como las charlitas, del día, y ya, entonces, en eso también, creo que es de la semana, el 25 de septiembre, o algo así, pero a medida que yo sepa, si yo puedo, les voy contando, les hago un video o algo, o me escriben por Teams, y yo con mucho gusto, listo, bueno chicos, yo creo que yo los dejo acá, espero que con lo que les conté, pues de pronto, les pueda ayudar a entender, un poquito más, no se les olvide consultar, otras fuentes, pueden buscar, digamos, los cursos del SENA, busquen en institutos, eso también sirve, realmente no, no demerita nada, que sea, no sea una universidad, lo importante, es que uno busque alternativas, para, pues para aprender, lo que realmente les gusta, listo, entonces, yo creo que eso sería todo por ahora, me alegra mucho escucharlos, espero que todos sigamos, pues dentro de lo posible, bien, si tienen alguna dificultad, por favor, comenten, ahí sé que, sé que hay compañeritos de ustedes, que pronto no tienen acceso, a nada de esto, es bueno que se conecten por WhatsApp, de pronto se puedan pasar los trabajos, siempre y cuando sean personas, pues que, que no esperen que todo les den, ¿no? Pero que si, digamos, ustedes pueden compartir, digamos, las guías por WhatsApp, sería muy chévere, pues para que ellos también puedan estar al día, pero entonces traten de colaborarse en ustedes, pues para que todo termine bien este año, ¿listo? Entonces, un abrazo y que estén muy bien.